Esta es la tercera inundación que padecemos, la primera fue en el año 1994, en ese año yo todavía vivía aquí y pude contar en primera persona lo que había acontecido. Y bueno, estamos muy alarmados porque, primero porque sentimos en el momento en que pasó esta última inundación una ausencia total del Estado Municipal. Mi madre llamó, se comunicó a las autoridades a servicios públicos puntualmente para decir que ella veía que el agua estaba creciendo el día 22, que nos íbamos a inundar, prometieron mandar ayuda, no llegó en el momento oportuno. Luego, yo vivo en Rosario, a través de comunicaciones que hice a los números telefónicos que pude conseguir vía internet, pude comunicarme con seguridad urbana, donde sí se hicieron eco del reclamo y vinieron a ver en qué podían ayudar. El tema era sacar el agua de la vivienda, las bombas extractoras que sí sé que llevaron en otros barrios, acá no llegaron. Fuimos tres familias, las afectadas, y entonces, evidentemente, el número no es tan significativo como pasó en otros barrios, que es lamentable, quien lo ha vivido sabe lo angustiante que es. Y bueno, lógicamente uno se compadece también de los otros ciudadanos que han pasado por esto. El tema es que la ayuda tiene que llevar para todos de manera equitativa y en el momento oportuno. Bueno, el día 24 fuimos a hablar nuevamente a servicios públicos. La verdad que tengo que destacar que fuimos atendidos muy bien por la secretaria que estaba allí y por el señor secretario de servicios públicos. Y él, bueno, nos explicó que al día siguiente habían mandado aparentemente las bombas. Acá nadie habló con mi mamá, pero bueno, ya al día siguiente el agua había cedido. Bueno, en el día de hoy me comuniqué con el secretario de Obras Públicas para comentarle, recordarle la situación, porque hace unos meses atrás, por otro tema, yo había tenido oportunidad de hablar con él y le había dicho que estaba preocupada porque ante una eventual lluvia íbamos a pasar por esta situación, porque sabemos que en el año 93, 94, durante la gestión del intendente Presecán, se hizo una obra de excavado de estas alcantarillas que no dieron resultado esperado. El resultado era que el agua fuese, fluyera hacia la zona de la blanqueada y eso nunca pasó y se tapó una alcantarilla que evacuaba el agua hacia la ciudad y bueno, este agua queda estancada porque esa alcantarilla se obstruyó totalmente en la gestión del señor Gallo, en aquel momento como secretario de Obras Públicas, se obstruyó y acá el agua se estanca, sube como una pileta y nos inundamos. Según algunos funcionarios actuales, vivimos en un embudo, para otros funcionarios esto es un dique, o sea que mi vecino que acá acaba de llegar, si te querés sumar al relato, y mi familia se ven afectados por las inundaciones. Esta es la tercera que pasa mi familia. Gracias.